¡Hola, bellinas! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Samia Rey y te invito a suscribirte. ¡Bellinas! ¿Cómo están el día de hoy? No manches, no saben cuánto tiempo yo estuve esperando esto para mi regreso, para poder volver a hablar con ustedes, para ahora sí meterme de lleno. Yo sé que siempre, siempre, siempre me las he timado con el hecho de que ahora sí voy a subir videos, o saqué bastantes videos y todo, pero... Me fui, ahora sí, muy lejos de la ciudad, pero voy a maquillarme y mientras les voy a ir platicando qué es lo que ha estado pasando en mi vida. Créanme que a mí me gusta mucho como que la estabilidad, a mí me gusta mucho la tranquilidad, pero debo de confesarles algo y no sé si muchas personas que igual se dedican a lo mismo de crear contenido en algún momento les pasó, en algún momento quisieron alejarse, o en algún momento quisieron simplemente pasen sus vidas y no quisieron, no sé, o sea, a mí eso es lo que pues me pasó, me está pasando y pues por eso creo que... Ese sonidito de ahí, discúlpenme si les molesta, discúlpenme, no lo he podido desactivar, es de la alarma de la casa y no sé por qué no, o sea, no sé cómo se utiliza eso. Pero yo desde hace algún tiempo, a mí me encanta mucho dedicarme a redes sociales, yo amo demasiado dedicarme a redes sociales, me encanta el poder compartir con ustedes, me encanta el poder que sean parte de mi vida, pero hasta cierto punto. Antes yo compartía todo, antes yo les decía absolutamente todo, 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 todo lo que yo hacía, a dónde iba, con quién estaba y así, pero han pasado cosas que la verdad a mí me han generado mucho, mucho conflicto. Han pasado situaciones que la verdad, como repito, me han sacado de onda y me han hecho darme cuenta que hay gente muy mala, muy, 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 muy mala. Muchos claramente saben que hace ya bastante tiempo tuve una relación con cierta persona y lamentablemente a partir de ahí yo me abrí demasiado con ustedes, lo cual, una parte de mí dice que no estuvo bien que lo hiciera y otra parte de mí quería compartirlo, pero a partir de ahí entendí que no puede ser así. Hay gente muy mala, hay gente de verdad que muy maldita, que solamente busca la manera de cómo perjudicarte. Desde que pasó todo eso, hubo gente que se metió mucho en mi vida, se metió con mis hijos, se metió en mi vida personal y la verdad eso ya no estuvo, o sea, eso ya no estuvo padre, eso ya no estuvo padre en definitiva. Literal, siento que, a ver, oye una cosa y que yo lo voy a mencionar, pero yo sé que no fue culpa de nadie más que mía. No fue culpa de nadie más que mía el yo abrirles a eso y pues lamentablemente yo inconscientemente me confié, inconscientemente, perdón, me confié en que pues el cariño que yo les tengo hacia ustedes no es el mismo que voy a obtener a cambio, porque aquí me ven muchísimas personas y siento que fue una de las cosas que realmente me afectó demasiado. No me di el tiempo de sanar esa situación. Tenía que sanarlo muy rápido porque pues al final tengo dos hijos, tengo que seguir trabajando, soy mamá soltera y pues necesito yo apurarme a sanar todo eso porque, o sea, lamentablemente yo no puedo, lamentablemente y afortunadamente yo no puedo quedarme tirada simplemente como así como de darme el tiempo para llorar, darme el tiempo para reír, darme el tiempo de todo eso. Voy a tratar de apagar esa cosa. Pues traté de desconectar la alarma y se activaron las alarmas de toda la casa y entré en crisis porque ya no se utiliza esto, pero lo logré. Pues se va a seguir escuchando y lo siento mucho, pero traté de desconectarlo y se activó todo, se activó todo. Pero regresamos ahora sí a lo que les comentaba. Les digo que yo me di cuenta y entendí que la única responsable y la única culpable de que se hayan involucrado en mi vida había sido yo, solamente yo, nadie más. Nadie tenía que defenderme, nadie tenía que pedir que me dejaran de molestar. Simplemente era yo por haber compartido y haber querido compartir algo lindo de mi vida y a veces pues no tan lindo, me explico. Y no solo me refiero a mi relación pasada, sino en general en toda mi vida. Imagínense hasta dónde fue el hate de las personas desde siempre que pues claramente hasta páginas de chismes sacaban fotos mías para hacer comparaciones. Y yo quiero decirles algo, o sea, imagínense, yo en ese punto yo ya estaba en crisis. Yo la verdad yo ya estaba como de, ok, puede entender que eso es lo que venda, pero ese tipo de páginas no se imaginan el daño que te pueden hacer en su momento. Más cuando estás en un momento muy vulnerable, muy sensible y todo. Ahorita ya, ahorita ya, bueno, claramente fui a terapia, también hice, tomé acciones para que no me, pues para que no me esté pasando este tipo de cosas otra vez. Pero claramente me gustaría que hicieran un poco de conciencia porque no se imaginan cuánto hate, o sea, ¿a qué nivel de hate puedes llegar a lastimar a una persona? Yo soy una persona fuerte, me considero una persona fuerte, he vivido muchas cosas y gracias a eso creo que he salido adelante. Pero hay muchas personas en el medio, o personas que ni siquiera están en el medio, que ustedes ven y que obtienen mucho hate y no se imaginan la gravedad. La gravedad de hacerle daño a una persona simplemente porque no te parece nada de su existencia o simplemente por querer defender a alguien que ni siquiera te topa. Creo que debemos de hacer un poquito de conciencia en ese caso porque, híjole, ha de ser muy difícil y se los digo porque también a mí me pasó, es muy difícil el despertarte y ver mensajes tan horribles, ver páginas donde estén comparándote con otra persona, tu cuerpo, que si tienes tatuajes, que cómo hablas, que, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces te desvaloras, te desvaloras y dices, verga, o sea, si a esa gente no le gusta, entonces, güey, a nadie le va a gustar. O sea, imagínate miles y miles y miles de personas hablando pura mierda de ti. Me costó mucho trabajo analizarlo y me costó mucho trabajo aceptarlo porque esa es una de las cosas que, pues, en este medio tenemos que hacer. Tenemos que aceptar que nunca les vamos a caer al 100% bien a las personas y así como creces, también va creciendo el hate. Y digo, no es válido, pero pues, como les digo, tengo que aprender a vivir con eso. Tanto fue el hate que recibí que ya comenzó a hacerse un tema ya físico fuera de mi casa. O sea, recuerdo una vez que fui a comer con mis... De eso ya había pasado, ya había pasado mucho tiempo de que yo ya había terminado esa relación. Y se volvió a tornar toda la situación con más hate porque hubo una persona, la verdad no voy a decir nombres, pero que... ¿Cómo les puedo decir? Que inventó, porque no es verdad. Inventó tantas sandeces para vender una nota. Y la verdad, yo preferí quedarme absolutamente callada. No quise desearle el mal a nadie porque te puedes dar cuenta en su vida. Su vida es miserable tanto que te tuvo que hacer ese tipo de cosas. Y la gente envidiosa, de verdad, que en este mundo no prospera, no procede, no... O sea, nada, no es nadie. Cuando me percaté que ya empezaba a hacerse un poco más delicada toda esta situación, fue que yo ya salía y había mujeres. Había mujeres y yo pasaba y me hacían esta señal. Me hacían esta señal mientras yo iba caminando con mis hijos. Y la verdad, yo me sacaba mucho de onda porque yo decía, ¿es en serio? Y yo me preguntaba muchas veces el por qué la gente era así de mala, si yo lo único que había hecho había sido feliz y enamorarme. Y me dio mucha tristeza darme cuenta que, como repito, hay gente muy mala, hay gente que de verdad solamente buscaba la manera de lastimarme y hacerme sentir mal. Y fue un proceso que tuve que pasar sola y tuve que... Porque no quería compartirlo, o sea, no había con quién compartirlo, no quería compartirle a nadie mis tristezas, no quería compartirle a nadie mis problemas. Pero creo que realmente se me hizo una situación bastante injusta el que me hayan tratado de esa manera, el que me hayan criticado, juzgado y hablar mal de mí, de mi persona y de mis hijos cuando, pues, no le hice ningún daño a nadie absolutamente. Había veces que yo de verdad despertaba y yo decía, ¿por qué hay gente tan mala? O sea, yo siempre me lo preguntaba, pero entendí que nunca voy a obtener esa respuesta. Nunca voy a entender la respuesta de por qué hay gente tan mala, por qué hay gente que se alegra de las tristezas de otras personas, a pesar de que ni siquiera convives conmigo, ni siquiera vives conmigo y ni siquiera me conoces. Pasaron todas estas situaciones y más adelante hubo una situación que, pues, salieron notas en revistas, en periódicos y me doblemente me saqué de onda. No quiero entrar en detalles, no quiero entrar al tema de esa situación porque es algo que realmente no le quiero dar más exposición porque la gente que me conoce sabe que nunca pasó eso. Pero entendí que tenía que pasar esa situación para darme cuenta de que la gente que estaba a mi alrededor no era gente leal, no eran mis amigos, o sea, no eran mis amigos. Me di cuenta que yo estaba en la boca de algunas personas mientras yo no estaba presente, que su tema de conversación era mi nombre, era yo, lo que yo hacía, lo que yo decía, o sea, absolutamente todo. Obviamente a mí me dolió mucho porque fueron personas a las cuales yo estimaba y consideraba mis amigos, pero me abrieron los ojos, me abrieron los ojos y me di cuenta que en este medio es muy difícil encontrar amistades y que esas amistades sean leales, no hablen de ti a tus espaldas, no comploten para hacerte el mal, para hacerte daño, ni nada de eso. Puedo decir que muy pocas personas del medio puedo considerar mis amigos porque creo que me lastimaron tanto y di las gracias, de verdad que di las gracias porque era algo que tenía que pasar para poderme dar cuenta de quiénes eran realmente. Pero cambiando de tema y dejando de victimizarme, yo solamente quise alejarme. Quise alejarme porque necesitaba un respiro, necesitaba darme cuenta que le estaba dando mucho enfoque emocional y mental a toda esa gente, a todas esas situaciones que yo llevaba pasando desde hace dos años y ya no era necesario, ya no era necesario tener eso en mi vida. Me di cuenta que también empecé a enfocarme tanto en eso que estaba con mis hijos pero no estaba presente en cuerpo y alma y atención y todo porque era tanta mi angustia, era tanta mi ansiedad de pensar el porqué, el preguntármelo, el investigar qué más fue lo que dijeron de mí estas personas. Entonces yo la verdad opté por mejor desaparecerme y tomarme un tiempo. En un principio fue algo muy complicado, fue algo muy difícil porque yo jamás había estado tanto tiempo tan alejada de redes sociales porque para mí las redes sociales puedo decir que es como que mi zona de confort. Pero me costó mucho, mucho, mucho trabajo alejarme. Muy rara vez entraba a ver algo pero optaba por no hacerlo para yo estar tranquila. Me dio mucha ansiedad el pensar el que irme de redes sociales iba a dejarle la puerta abierta a las personas, a hablar de mí, a exponerme, a querer cancelarme. No sé, yo la verdad eso creo que me dio como que mucha ansiedad, me dio mucho pánico pero dije no pasa nada, me lo voy a aventar, me lo voy a aventar. Esto es porque es parte de mi crecimiento, es parte de lo que yo quiero hacer y así. Pero creo que me estoy saltando una parte anterior que quiero yo contar. No sé si ustedes se recuerden de El Gober. El Gober era mi pareja sentimental antes de que yo me fuera de redes sociales y así pues yo pensé que pues íbamos a estar bien, íbamos a seguir y todo. Quiero confesarles que claramente cuando él y yo estuvimos juntos existían diferencias diferencias, pero había una situación que a mí no me gustaba y que eran las mentiras. No me gustan las mentiras, no me gustan para nada las mentiras, no me gusta que piensen que me pueden ver la cara cuando yo sé absolutamente toda la verdad. O sea, güey, no me retes, soy el FBI, o sea, yo investigo todo. O sea, si yo veo que tú me estás queriendo afectar, yo voy a buscar la manera de defenderme y lo voy a investigar hasta por debajo de las piedras. Él y yo llevábamos una relación muy buena, muy amorosa, pero había ciertas cosas, ciertas situaciones que yo me percataba que a mí no me agradaban y que también por lo mismo de que aún yo venía arrastrando heridas de mi relación pasada, no me permitía él abrirme al 100%. Y a ver, y aclaro, eso que menciono de las heridas no es porque quiera decir de que extraña a esta persona ni nada. Al final son heridas que se tienen que sanar en terapia, que tienes que sanar como persona y así. Y en ese momento yo me daba cuenta que yo no podía estar al 100% con el Gover porque yo ponía una barrera. Yo ponía una barrera la cual yo me percataba que para él no era justo y también para mí no era justo. Muchas veces se los juro que me esforcé, pero descubrí eso del apego evitativo y me percaté que yo estaba pasando por eso. Lo estuve trabajando en terapia. Así que cuando yo estuve dándome este tiempo, preferí terminar la relación. Se va a escuchar muy mal y muy egoísta, pero preferí terminar la relación porque me di cuenta que había cosas que yo no podía encajar con él y ahí había cosas en las que yo todavía no quería estar al 100% con alguien. Simplemente, yo soy una persona que se enamora muy fácil y también soy una persona que se desenamora muy fácil. Si tú me haces eso, si tú me mientes, si tú me haces algo, ya no vas a obtener nada de mí. Ya no vas a obtener nada de mí porque esa Samantha que existía en el pasado podía dejarlo pasar, podía dejar que me humillaran, podía dejar que me mintieran, que me pusieran el cuerno y todo, pero la Samantha que llevo trabajando hasta hoy en día ya no permite eso y no lo va a volver a permitir. Y así sea una mínima cosita, no lo voy a permitir. No me gusta, no me agrada y me valoro y me amo. Tanto fue la situación que sané, tanto fue todo lo que pasé en ese tiempo que descubrí a una Samantha que no sabía que existía. Existe una Samantha que encara las cosas, que no se deja. O sea, wow, lo mejor que pude haber hecho fue haberme alejado de redes sociales. Así haya sido un ratito. Para mí fue eterno, pero me ayudó mucho, me ayudó mucho alejarme al 100% de redes sociales, no saber nada de nada, no, nada, nada. No tener contacto con nadie, no tener contacto con nadie del medio. O sea, de verdad que me ayudó bastante. Y claramente sé que si esa Samantha hubiera existido alguien, me hubiera defendido todas las veces que me insultaron en la calle, todas las veces que me hacían esto en la calle. Todas esas mujeres que lo hicieron, esas mujeres que pasaban y me barrían y hacían comentarios de mí porque sabían quién era. Les hubiera partido su madre. Les hubiera partido su madre. O sea, no me hubiera dejado. Pero tenía que pasar. Tenía que pasar para yo darme cuenta de todo, para yo tener que sanar todo eso. Sigo yendo a terapia, me sigue ayudando muchísimo. Siento que la terapia, o sea, si tú ves que te está ayudando, no la dejes nunca. Nunca, nunca, nunca. Así que tomé esa decisión. Me esperé un mes y un mes y medio después opté por mudarme. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con la vida de campo. Estoy obsesionada con la vida alejada de las personas por todas las situaciones que me han hecho. Y no quiero, no quiero estar cerca. No quiero estar cerca de la ciudad. No quiero, más bien, no es que no quiera. No quiero vivir cerca de la ciudad. Amo la ciudad. No le hago feo. Pero para vivir, yo necesito un lugar en calma, un lugar en paz. Y es lo que encontré hoy. Un lugar para mis hijos, un lugar para Mati, un lugar para yo poder trabajar tranquila, sin ruido, solamente con esa pincha alarma que no sé cómo quitarla. Y me encanta. De verdad que no saben qué bien me siento. Me siento tan feliz. Estoy viviendo en el lugar de mis sueños. Algo que siempre quise. Estoy muy, muy contenta y muy en paz. Me he dado cuenta y he puesto como que las cartas sobre la mesa y me he dado cuenta que he crecido muchísimo como persona. He crecido muchísimo emocionalmente y creo que una Samantha de antes le hubiera costado mucho trabajo soltar a el Gober. Pero no quiero ser egoísta. No quiero ser esa persona que en algún momento fueron conmigo y que solamente estuvieron conmigo por no quererme hacer mal y jugar con él. No, 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 no. No creo que nadie merece eso. Entonces preferí ser honesta, alejarme, decir siempre la verdad. Y a pesar de que existiera amor, creo que a veces no nos damos cuenta, pero el amor no es lo que nos pintan en las películas. No es lo que nos pintan en los libros. El amor es desapego. El amor, el amor es amor. No necesitas estar con esa persona para, no sé, o sea, como tenerla como ser posesión, como una posesión. Amo claramente todo lo que está pasando en mi vida hoy en día. Amo claramente a la Samantha que soy hoy en día y amo la mamá que soy hoy en día. Me encanta saber que mis hijos están bien, que me aman, que estando aquí tengo tanta paz, tengo tanto tiempo de poderles dar la atención y el amor que ellos merecen y poder compartir con ellos muchos momentos muy lindos porque es algo que yo dejé de hacer por estar en ansiedad, preocupada, de malas, por la situación del tráfico, o sea, todo, absolutamente todo. Y quiero que sepan que yo sigo yendo a la ciudad. Les repito, amo la ciudad para visitar, pero para vivir, no. Voy, claramente tengo que ir a la ciudad porque pues allá trabajo ciertos días de la semana, pero la mayor parte del tiempo yo trabajo aquí en mi casa, o sea, yo trabajo aquí y de verdad que yo gozo. Es la primera vez, es la primera vez que grabo en esta casa y me siento tan, tan feliz, me siento tan en paz. Hay espacio, entra mucha luz, yo necesito algo así y también quiero que sepan algo porque muchos me dicen oye, pero ¿qué pasa con tu otra casa? Bueno, mi otra casa, ahí está, ya iba a seguir, eso sigue siendo mi casa, solamente que ahorita yo necesito un respiro, necesito alejarme de todas esas situaciones por mi paz mental y por mi paz emocional. Yo, igual y me dicen, es que es muy egoísta de tu parte, no creo que sea egoísta de mi parte porque nadie me mantiene, yo me mantengo sola, yo mantengo a mis hijos, yo, o sea, no le tengo que rendir cuentas a absolutamente nadie. Yo puedo estar a donde yo vaya, mis hijos van a ir y si yo me quiero mudar hasta el culo del mundo, lo voy a hacer, me los voy a llevar y me voy a llevar a la Matilda también. Me siento muy tranquila, me siento muy feliz, me siento muy en paz, estoy muy emocionada porque sé y el propósito también de mudarme era poder crear más contenido como más natural, como más yo, como más, no sé, como más de naturaleza, yo, o sea, véanme, yo estoy en bikini, yo estoy en bikini todo el tiempo aquí y me encanta, me encanta, se los juro que me encanta porque aquí está muy rico, hace calorcito, no hay nadie, no hay nadie, no tengo vecinos, o sea, no hay nadie, no hay nadie que pueda joderme nada, 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 y pues quería yo contarles qué era lo que estaba pasando en mi vida, repito, no quise ser egoísta, no quise ser mala persona y preferí mejor alejarme y el que yo no me haya defendido de estas personas no quiere decir que tengan la razón absoluta, no quiere decir absolutamente nada lo único que quiere decir es que yo prefiero mi paz mental, yo sé lo que soy, yo sé lo que hice, yo sé todo de mí y no tengo por qué defenderme de personas que no lo valen, entonces yo como consejo yo sé que muchas veces podrás tú tener algún problema, podrás querer defenderte y todo, pero hay veces es que ya ni es necesario, yo lo vi de esa manera y dije, a ver, el karma, el karma les va a llegar en algún momento, así que tú calma, tú calma, tú siempre ten fe, tú siempre cree en ti y si eres bueno, te van a pasar cosas buenas, en su momento vas a decir ¿por qué me está pasando esto si yo no soy una persona mala? pero lo que te hacen se va a medir el karma que les va a llegar, entonces, todo siempre pasa por algo, entendí ahora que estuve alejada, entendí que las cosas siempre pasan por algo, solamente deja que fluya, tú déjate llevar, ¿tienes alguna angustia? ok, ¿hay solución? ok, sí, hay solución, déjate llevar, deja que fluya, tú gózalo, solamente entiende cuál es la enseñanza, cuál es eso, qué es lo que te va a enseñar y qué es lo que te va a marcar porque te va a ayudar a crecer como persona y de verdad que te va a ayudar muchísimo, yo hoy en día a mí me preguntan ¿qué cambiaría de todo lo que viví antes? y no cambiaría nada, no cambiaría absolutamente nada porque lo que me hicieron antes me ayudó a entender y me ayudó a crecer y a ser más y más fuerte, vean, me encanta, ahora he estado haciendo mi maquillaje bronceado porque yo quiero, en algún momento me empecé a intensiar con el hecho de que porque bueno, no sé, en algún momento me empecé a intensiar con el tema de ser morena, yo soy morena de nacimiento, a mí me encanta mi color de piel, pero en algún momento dije me voy a cuidar más, me voy a poner más bloqueador, no quiero quemarme tanto, por eso luego no me metí a las albercas, ustedes lo sabían, además de que me dan como que un poco de asco, me encanta, quiero, quiero estarme bronceando todo el tiempo pero con solecito natural porque antes lo hacía, iba a broncearme pero ahora quiero que sea sol natural, yo sé que no es bueno pero si te pones bloqueador y al final nos vamos a morir, al final nos vamos a morir, no manches, mientras mira, vitamina, mientras te vitamines, mientras que tú te sientas bien y todo, wey, ya que te valga, tú goza, tú disfruta, tú, 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 tú todo, o sea, ya no te mortifiques de que es que me voy a dar cáncer de piel, ya, pues si te da, pues que te dio, ya encomiéndate a Dios y goza y disfruta lo poco que te queda y goza a tus hijos, a tus mascotas, a tu gente, o sea, vitamínate, mejor toma mucha agüita, de verdad que eso te va a ayudar más. Quiero enseñarles esto que he estado haciendo, he estado utilizando, este es el de Rare Beauty es el de Selena Gomez y es el contorno, es el que utilizo, el contorno bronzer y miren, me lo pongo así, no lo pongo tan marcado y lo que hago es como así, mira, de esta forma y se ve súper bonito, súper natural, si tú quieres, por ejemplo, marcarlo un poquito más, agarra un delineador y marcarlo así más, ve, no sé si para que se te vean unos labios súper bonitos, qué lindo se ve este truco, la verdad, estaba buscando, no sé si ustedes sepan, hay como uno, un bronceador como que líquido, que se queda como que súper marcado, estoy buscando ese, luego les digo cuál, porque no sé, pero pillinas, eso era todo lo que yo quería contarles, quería contarles qué era lo que estaba pasando en mi vida, la verdad, estoy muy bien, me siento muy bien, me siento muy sana, he estado gozando y disfrutando demasiado mi vida, mi trabajo, mis hijos, y quiero que esto perdure por mucho tiempo, si en algún momento yo me llego a desaparecer, tal vez será en Instagram, en YouTube ya, no quiero desaparecerme tanto, porque quiero compartirles muchas cosas, y espero respeten, espero respeten el que no les diga en dónde estoy viviendo, porque no quiero volver a caer en eso, no quiero volver a cometer eso, y yo te quiero dar un consejo, si en algún momento tú crees que es necesario compartirle tanto a las personas, no lo es, no lo es, porque recuerda, hay gente muy mala, que tú seas una persona buena, que tú seas una persona llena de amor, eso no te exenta a que exista gente mala que quiera perjudicarte, y pueda utilizar todo lo que tú les compartes en tu contra, y pues nada, te quiero mucho, me dio mucho gusto volver a estar aquí contigo, y espera, los próximos videos, te mando muchos besitos, no olvides suscribirte, y seguirme en mis redes sociales ahora, ¿sí? y pues nada, cuídate mucho que llena.